talmente de youtube como están el día de hoy vengo con lo que es windows 11 pedirá un ssd para ser instalado vamos con el intro y comenzamos el impacto de windows 11 en el mercado de escritorio y portátiles sigue aumentando gracias a la ventana de los nuevos equipos y el salto de algunos usuarios a dicha eso pero por razones como la de hoy muchos otros prefieren quedarse en windows 10 y no es para menos dado el rendimiento de la estabilidad del mismo pero sobre todo por políticas de microsoft con tp 2.0 a la última windows 11 necesitará un ssd para ser instalado y como disco primario adaptancia morir siempre ha sido la premisa que ha impulsado a un sector de la informática que tiene tantos niveles distintos como personas el problema es cuando no da opciones a la gente y a las empresas lo cual suele causar una reacción negativa hacia el producto por modo justificada que esté la decisión tomada pues bien microsoft ha vuelto y lo hace con fuerza pese a que seguramente el mercado le da la razón y los usuarios obtienes un ssd como unidad de inicio o no podrás instalar windows 11 en un nuevo informe de trend focus se da el dato más clave sobre windows 11 tras el hecho de que la compañía de trend no deja fuera a millones de peces por todo el mundo por culpa de un soporte deficiente de su ssd pp 2.0 fue sólo la primisa limitada las cpus una consecuencia de la poca seguridad imperante y ahora llega una excusa de rendimiento señoras y señores microsoft exigirá una unidad de inicio del sistema para windows 11 y a partir de 2023 del tipo ssd es decir el disco de arranque donde se instale el sistema operativo de la compañía tiene que ser una unidad de estado sólido ni un pendrive ni un cd ni un disco duro tradicional un ssd en todas reglas lo cual va a sembrar sin ninguna duda la semilla de la discórdia teniendo en cuenta que los ssd se venden más que los hdd esta medida le daría la razón en parte a microsoft pero no siempre es o va a ser así hay portátiles que se siguen vendiendo con hdd porque están enfocados a tareas específicas que necesitan de una mayor capacidad o simplemente portátiles que son de gama de entrada y que quieren ofrecer más espacio en una única unidad y a bajo un precio su sistema operativo sus reglas disparo en el pie microsoft dejará fuera a este tipo de equipos y los fabricantes tendrán que dar el salto a costo de lo que sea necesario para poder decir que sus productos soportan windows 11 porque porque microsoft toma la decisión así que no es primordial para un sistema operativo según se rumorea sí que podría ser primordial el hecho de optar por ssd aunque el razonamiento no sea el mejor todo parece girar alrededor de direct storage y lógicamente el mejor rendimiento se va a conseguir con un ssd en bnm pero microsoft no especifica este tipo de protocolo como obligatorio podríamos instalar un ssd de sata sin problema para instalar un ssd entonces pues que microsoft había fijado ese mínimo de ssd vs hhd pese a que en teoría los hdd son más que actos para permitir un rendimiento decente con direct store porque se van a ahorrar recursos en cpu aunque la gpu tenga que acceder a la interfaz alta lo que hará igualmente el caso de un ssd de este tipo lo único que podrá justificar aquí son las latencias y tiempo de acceso a la información pero es tan relevante como para dejar millones de pc fuera tendrás que instalar un 11 antes de que entre en vigor esa limitación y nunca podrás formatear por tener un hdd complicado parece de nuevo más de una excusa como medida recaudatoria con tintes argumentales de poco peso como pasó con el tpm 2.0 bueno estos factores para que estés gustados suscríbete a darle para seguir haciendo mi canal y nos vemos en el próximo vídeo